¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las últimas horas ha habido bastantes creadores de contenido que han empezado a subir vídeos de lo que sería este tipo de páginas, que si son fraudulentas, cristales fraudulentos, que te pueden banear y demás. Y la verdad, oye, yo los he estado viendo y la verdad me han ayudado bastante para ponerme en contacto yo con los de Python y decirles que ya no voy a seguir haciendo esa colaboración. Y no porque yo no confíe 100% en ellos, sino porque no me quiero meter en más polémicas y la verdad, después de ver los vídeos que por ejemplo vamos a comentar uno ahora mismo, yo prefiero no meterme contra Tower of Fantasy o contra cualquier tipo de cosa rara que me pueda parecer. Entonces que sepáis que a partir de ahora el tema de lo que es la intro no va a aparecer, la colaboración de Python, y como repito, no es porque yo no confíe en ellos, porque tengo que decir una cosa. Python, lo que sería, puede ser como una de las miles páginas que hay de todo este tipo de cosas. No os penséis que es la única que hace tipos de este tipo de recargas en lo que serían juegos tanto Tower of Fantasy como el resto de videojuegos, ¿vale? Que tampoco voy a nombrar en este vídeo porque me refiero a Tower of Fantasy sobre todo, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay muchísimas más, que no solo es Python, ¿vale? Pero que hay mucha gente que ha contratado sus servicios y que literalmente les ha llegado lo que contrata, ¿vale? Y que no han sufrido ningún tipo de repercusión. Porque las olas estas de baneos y demás son todavía de gente que sigue utilizando exploits, hacks y cosas así, ¿vale? Que no debería utilizar. Hay, diría yo, que cero o casi ninguna cuenta baneada por este tipo de cosas. Cosa que yo creo que a lo mejor al futuro sí que vamos a tener después de la información que he podido ver en uno de los últimos vídeos que he visto hoy hace un par de horas, ¿vale? Un creador de contenido llamado Leveleo ha subido un vídeo, ¿vale? Comentando con que él se había puesto en contacto con los de Tower of Fantasy preguntando por Python. De que si era, pues, una empresa que estaba subsidiaria a ellos, que si era legal y demás. Y Tower of Fantasy oficial les ha contestado que no. Cosa que a mí, como digo, me ha abierto los ojos y que en verdad me ha ayudado para decir que ya no voy a colaborar con ellos, ¿vale? Ya no voy a colaborar más con ellos, aunque pierda, pues, el dinero de la colaboración. Que ya os digo yo que ese dinero también iba aparte a hacer sorteos para la comunidad. Porque a partir de la 2.0 yo quería hacer un especial repartiendo varios sorteos para todos vosotros. Pero, a ver, eso no quita, ¿vale? De que, pues, yo obviamente tuviese una repercusión monetaria a la hora de hacer esta colaboración. Porque todas las colaboraciones son así. Pero que sepáis que a partir de ahora ya no basta. Pero bueno, como digo, en este vídeo me ha ayudado a abrir los ojos, ¿vale? A la hora de, oye, que Tower of Fantasy está contestando oficialmente a que esto no es oficial, ¿vale? Pero esto no quita de que haya mucha gente, ¿vale? De que se haya puesto en contacto conmigo y haya preguntado a través de lo que sería, pues, contratar los servicios de Python y demás. Por ejemplo, esta usuaria, ¿vale? Tuvo unos cuantos problemas con ellos, en plan que no le llegaba el paquete a tiempo y demás de lo que había comprado. Y yo estuve hablando con ella todos los días hasta que se pudo resolver. Y pasaron dos, tres días y al final todo se resolvió perfectamente. Ella tuvo lo que contrató y al final todo el mundo contento. Y básicamente, como esta chica, pues mucha más gente. Es decir, que yo no lo hice en plan me desinhibo de todas las cosas. Ya os he dejado siempre en el mensaje de lo que sería la colaboración, que si tuvierais cualquier tipo de problema con ellos, os podíais poner en contacto conmigo. Es decir, que mi intención no era, no, vamos a estafar aquí a la gente, sino, oye, yo contrato un servicio, ¿vale? Yo hago una colaboración contigo, yo quiero que tú le des a la gente lo que contrata. Y esto se lo dejé muy, pero que muy claro a ellos. Y he tenido unas discusiones bastante fuertes con que yo quiero que siempre se hagan las cosas como se tienen que hacer. Entonces, que sepáis que yo no me desinimido, como a lo mejor dice el EVEO en lo que sería, pues, su vídeo diciendo que yo me aprovecho estafando a la gente o lo que sea. Para nada, ya os lo digo yo, que yo no saco nada de lo que serían, pues, posibles problemas que podíais llegar a tener con terceras páginas, ¿vale? Ya os lo digo yo. Entonces, que sepáis que yo siempre que ha venido alguien pidiéndome ayuda con lo que sea, de lo que sería, pues, referente a la colaboración, les he ayudado. Me he puesto en contacto con Python directamente y siempre os he dicho que cualquier tipo de cosa que os pasase, os pusierais en contacto conmigo. Porque si yo hago una colaboración, quiero que esa colaboración os dé a vosotros lo que os merecéis y lo que pagáis, literalmente. Entonces, que sepáis que yo no soy ningún aquí, venga, que sea lo que Dios quiera y me desinibo totalmente. Ya os he dicho, ya os digo, que he estado conversando con bastante gente, ¿vale? Pero, como digo, mucha gente ha estado a gusto con el producto y hay un montonazo de comentarios que alaban, o sea, alaban, avalan lo que sería la página. Pero eso no quita que en las últimas horas yo ya haya visto que esto no es del todo del agrado de Tower of Fantasy. Y entonces, por eso, yo he cancelado ahora mismo mi colaboración, ¿vale? Con ellos. Y que sepáis que ellos ahora mismo tienen una página oficial, ¿vale? Que la veremos un poquito más tarde en el vídeo, ¿vale? Que es donde sí que os voy a recomendar que compréis absolutamente todo, porque también hay como una especie de puntos de VIP y demás que podéis empezar a, a lo que sería, pues, almacenar. Que luego supongo que se podrán gastar por algunas cosillas interesantes, que es esta página, ¿vale? Básicamente, la de Midas Bull, para que nos hagamos una idea que fue promocionado, tanto por Tower of Fantasy, en todas sus redes. Entonces, esto ya sí es oficial, ¿vale? Y es donde yo os voy a decir que si en algún momento queréis invertirle dinero en el juego, pues, que podáis llegar a hacerlo aquí, ¿vale? Entonces, simplemente un poco de polémica, que como digo, he estado viendo unos cuantos vídeos estas últimas horas. También tengo que comentar una cosa, sobre todo de este creador de contenido, Leveleo, ¿vale? Que yo tampoco es que le conociese demasiado bien, ya lo digo, ¿vale? Es la primera vez que veo contenido suyo, pero como me ha salido, pues, en lo que sería YouTube, pues, le he echado un ojo porque, oye, me interesaba saber la opinión de la gente, ¿vale? Me he intentado poner en contacto con él, ¿vale? Y le he preguntado, oye, Leveleo, quiero hablar contigo sobre el último vídeo este que has subido y demás. Oye, para decirte que, en verdad, me ha gustado que te hayas puesto en contacto con lo que sería Tower of Fantasy, que me ha ayudado bastante, que voy a dejar de hacer lo que sería la colaboración. Pero que quería decirte, oye, que en verdad mucha gente está de acuerdo con el producto y demás, y que el tema de los vans, básicamente, son por gente que está usando hacks y exploits y demás, ¿vale? Y se lo quería comentar así. A lo que me ha dicho Leveleo, ¿vale? También te voy a decir una cosa, que esto se lo he dicho por Discord porque he intentado hablarle en el canal de lo que sería directos y estaba literalmente vetado. Me habían baneado de ahí simplemente, pues, porque sí, ¿vale? Sin darme ningún tipo de oportunidad a decir hola ni siquiera, ¿vale? Cosa que es bastante XD. Y él me ha contestado una cosa que, la verdad, no me ha gustado absolutamente nada. Yo respeto su opinión, pero él ahora va a tener que respetar la mía, ¿vale? Y es, si no, no es personal, solo trata de alejarse de toda persona que promocione ciertas cosas, ¿vale? Respetable, de siempre en la vida como el amigo que fuma porros, you know. O sea, me acaba de comparar como el amigo fuma porros, cosa que no me ha gustado para absolutamente nada, porque ya te digo yo a ti que soy una persona bastante, no es que diga que sea aquí ultra hiper mega sano, ¿vale? Pero, oye, me conservo bastante bien y no hago ese tipo de cosas que, bueno, no sé, me acaba de comparar con algo que, la verdad, me ha quedado muy loco de alguien que ni siquiera me conoce, ¿vale? No sé, ha sido una comparación que no me ha gustado para absolutamente nada, pero bueno. Luego también empiezo a decir aquí una cosa y que no querían furar a nadie, cuando a mí ya literalmente me han furado sin ni siquiera yo poder hablar con nadie, ¿vale? De lo que sería, pues, su canal y demás, porque estaba baneado, ¿vale? Y luego le he dicho, no, es que quería hablar contigo por ello, tal, para, ¿sabes? Comentar las cosas y demás. Literalmente después de él enviarme ese mensaje no he podido mandarle nada más, porque o me ha bloqueado o lo que sea. Entonces, me parece bastante deleznable lo que es la actuación que ha tenido él, ¿vale? Tengo que decirlo, igualmente respeto su decisión de, oye, vamos a banear aquí a alguien que ni siquiera llegue a contestarme ni nada, ¿vale? Sin darle ningún tipo de voz ni voto, ni siquiera la conozco, lo baneo y ya está, le comparo con alguien que fuma porros. No sé, una cosa bastante rara, no me ha gustado absolutamente nada, ya os digo que no lo conocía de nada, pero ahora lo quiero conocer menos, lo siento mucho, ¿vale? También es ahora mi opinión y me parece muy mal y muy, no sé, muy rastero este tipo de contestaciones y demás. Porque entregadores de contenido lo que tendríamos es que, pues, intentar hablar las cosas, ¿vale? Y demostrar que somos parte o gran parte de la comunidad y que queremos que todo vaya a buen rumbo. Como digo, yo he aprendido, ¿vale? He aprendido gracias al último vídeo suyo, que ya os digo que me ha servido bastante, para ver que Tower of Fantasy en verdad oficialmente está comunicando esto, ¿vale? Y yo por eso ya me desinibo de lo que es la colaboración y os digo que si en verdad queréis, pues, lo que sería recargar cristales oscuros y demás, lo hagáis de esta página porque lo único que te van a estar pidiendo es tu servidor, que en mi caso, por ejemplo, es Dirwin, y lo que sería la ID de jugador. ¿Dónde sacamos la ID de jugador? Os estaréis preguntando. Pues le daréis al escape y aquí en opciones, ¿vale? Yo no lo voy a dar para que no veáis mi ID de jugador, que tampoco es aquí una cosa que tenga que ir mostrando por todos los lados, pero darle a opciones y aquí arriba izquierda os va a aparecer un número súper largo. Le podéis dar a copiar, ¿vale? Y lo único que tendríais que hacer es pegarlo aquí y ya os dejaría comprar. Os deja con este tipo de compras, ¿vale? Y con esta cosita de aquí. Entonces, os van a dar como puntos extra VIP de estos, ¿vale? Que no sé si a futuro se podrá comprar algo con ellos. Yo os digo que antes de comprarlos desde lo que es dentro del juego, lo hagáis desde aquí, que por lo menos os están dando cosas extra y esto sí que es oficial, oficial, oficial de Tower of Fantasy. Pero hemos aprendido todos una cosa de hoy, ¿vale? Que básicamente Python no la voy a volver a promocionar. Ya os digo que no es porque no confíe en ellos al 100%, porque ha habido mucha gente que ha disfrutado de sus productos, ¿vale? Sino porque tampoco me quiero meter en más polémicas. Ha sido un mes de prueba, pero ya no lo vais a tener más por lo que sería el canal. Espero que penséis de mí, que en verdad yo no quería ni fraudaros ni nada, ¿vale? Literalmente es una colaboración, que yo siempre he estado al tanto de la gente que ha tenido problemas, que os he ayudado con lo que sea, que si me habláis por Discord, literalmente, yo contesto a todo el mundo. O sea, no sé, ¿vale? Yo creo que soy uno de los creadores de contenido que más contesta a la gente, ¿vale? Entonces que sepáis que yo no lo he hecho con mala intención ni absolutamente nada, que no voy a colaborar más con ellos, ¿vale? Porque no quiero más polémicas, pero también tengo que decir que la actuación que ha tenido este hombre, ¿vale? Le veleo, no me ha gustado para absolutamente nada. Yo, si voy a hablar con alguien que ni siquiera conozco, de primeras, no le nombro ni comparaciones como la que ha hecho él, ni tampoco le he baneo directamente ni nada. Yo soy alguien bastante dialogante, que habla con la gente y que al final quiere llegar a un consenso y ver cómo son las cosas en verdad. Y si nos podemos ayudar mutuamente, pues vamos adelante, ¿vale? Pero esta persona no ha querido absolutamente nada y demuestra que tiene muy poquito sentido común y la verdad, muy poquita educación, es lo que hay, ¿vale? Luego, si él me quiere contestar o no contestar, me da absolutamente igual, ¿vale? Porque ya os digo, no me va a quitar el sueño, pero no me ha gustado nada. Es que lo ha podido ver, ¿vale? Habéis podido ver el mensaje que literalmente, no sé, yo no lo conozco de nada y me ha hecho un símil bastante sucio. Pero bueno, simplemente comentaros eso, ¿vale? Que ya os digo que a partir de ahora nada de eso. Igualmente los sorteos los seguiré trayendo, eso no pasa absolutamente nada. Sacaré el dinero de mi bolsillito y os daré pases mensuales y demás, ¿vale? Pero que sepáis que mi intención este último mes no ha sido para nada fastidiaros a vosotros, ¿vale? Pero para quitarme de polémicas, nos salimos de ahí y ya está. Quiero que me dejéis en los comentarios que penséis de todo esto, de todo lo que sería el tema de que deje de hacer la colaboración, si alguna vez habéis comprado y os ha ido bien o os ha ido mal. Cualquier tipo de cosa de esto, porque estos mensajes sí que me interesan muchísimo, ¿vale? Creo que me lo dejéis en los comentarios. Y bueno, pues, siempre me dejéis de contaros eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dejadme una buena suscripción y un buen like, que es muchísimo, totalmente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro os estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. ¡Chao, chao!